¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo los stacks de los ítems. Se aumentan a 100, ¿vale? Porque me da un poquito de pereza eso de que te tengo escupando 150 slots de tu inventario porque no se stackeen. Autorretrap, no sé qué es. Ah, vale. Vuelve a colocar las trampas una vez las utilizas, ¿no? Las recoges y te la vuelve a colocar. Me gusta. Combina status. Esto creo que muestra en pantalla día, temperatura, estación, los días que quedan para cambiar la estación. Información, ¿vale? Información. Detail tooltips, lo mismo. Te muestra la información de tus objetos. Por ejemplo, cuánto daño hace el hacha, cuántos golpes le quedan, etcétera, etcétera. Eso mola bastante. Valores de la comida, lo mismo. Te dice cuánto, cuánto, cuánta comida te da un, pues un ítem, ¿no? La semilla, por ejemplo, te da 10 de comida, por ejemplo. Y te cura 2, por ejemplo, ¿vale? Te subes sin call sanity, esas cosas. Información. Luego, extra slots. Creo que te añade una barra más a tu inventario. No, mentira. Extra slots te pone una... Slots para la mochila, muletos y algo más, creo. Está guay. El minimapa. Me gusta muchísimo el minimapa. Todo, por lo que veis, es información y utilidad, ¿vale? Información y utilidad. Nada muy cheto. Iconos en el mapa. Cuando abres el mapa, pues te marca cosillas importantes. Por ejemplo, dónde están los bífalos, dónde está X cosas. El smart crock pot. Creo que te predice lo que vas a cocinar, ¿vale? Si pones, por ejemplo, 3 setas y una carne de monstruo, pues te va a decir lo que va a salir de ahí. Eso me gusta. Tell me about health. Te dice la vida de los enemigos al inspeccionarlos. Esto me encanta. Creo que... Estas cosas yo creo que ya deberían estar en el juego base, pero bueno. Simplemente porque la experiencia base, la experiencia vanilla, es así y es lo más difícil posible, pues hay cosas que no están, ¿no? Y va añadiendo la gente con mods a lo largo de los años. Pues el tell me about es la vida de los enemigos. De Shreker, no sé qué es. Esto es de... Ah, esto es del propio Clay Entertainment, ¿no? Ah, esta es la expansión. ¿Esto es la expansión? ¿Esto qué es? Junio de 1976. Descubre los misteriosos y horribilantes secretos de Pillet Creek. El contenido no sé cuánto. ¿No es recomendado para niños? Juega en la oscuridad y con audífonos. ¿Qué es esto? De Shreker. A total conversion mod. No sé qué es. Vale, y el malbífalo que te marca en el minimapa los iconos de los bífalos. Pero eso creo que ya lo hace el More Map Icons. Así que no sé muy bien si activarlo o no. Que te marca en el mapa dónde están los bífalos. Voy a ponerlo. Y si hay algún problema, tal, lo quito. Como veis, son mods simplemente pues de utilidad. Y ya está. Y... Poco más, chavales. Venga, a aplicar. Me gustan estos mods. Y vamos a crear una partida. Tengo todas las expansiones. Tengo todos los personajes. Una partida. Don't starve. Espérate. Would you like to make yourself compatible with... ¿Cómo? Espera, espera, espera. A ver. Una partida. Don't starve. Reino de gigantes. ¿Quieres que tu partida sea compatible con Shreker or Hamlet? ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner Shreker, porque la de Hamlet no sé muy bien qué es. ¿Quieres que este mundo sea compatible con Hamlet? Oye, ¿y por qué no puedo activar Reino de Gigantes? Solo puedes tener una expansión al mismo tiempo. Ah, solo puedes activar una a la vez. O sea, Don't starve original, Reino de Gigantes o Shreker. Pues vamos con la primera, ¿no? Nada más. Personaje. Ah, hay que desbloquearlos, ¿no? El científico caballero. Voy a conquistarlo todo. Con el poder de mi mente. Le crees una verdad magnífica. Tenemos a... ¿Qué? Wagstaff. El fundador críptico. Eureka. Mi destino me aguarda. Un gran inventor. Nearsight. ¿Qué significa? Que tiene poca vista de cerca, ¿no? Ah, no. Que tiene mucha vista de cerca. O al revés. Y un estómago delicado. Debería jugar con este. Es que si no sé cómo va el juego... Debería jugar con él, ¿no? Como sin más. No, voy a jugar con él. Aplicar. Mundo. Tamaño del mundo. Por defecto. Medio. Grande. Por defecto, ¿no? Rayos. Por defecto. Entras de cueva. Sí. Vale. Por defecto. Bueno, aquí hay cosas que no están traducidas. ¿Qué está pasando? Empiezo en verano. Flores por defecto, por defecto. Lo voy a dejar todo por defecto, yo creo, ¿eh? Lo voy a dejar todo por defecto. Vale. Y empiezo en donde Starf. Y me da igual que te lo pasas, entre comillas. Y instalas la siguiente expansión, ¿no? Y luego la siguiente y así. Puede ser. Uy, qué ganitas. Soy muy malo, ¿eh? Soy muy malo. Llevo jugadas un par de horitas que jugué anoche. Con mi pareja y con unos amigos. Y poco más. Oye, amigo. No te ves muy bien. Ey, ey, ey. Lo he quitado. Sin querer, lo siento. Vale. Se trata de recoger cosas al principio, ¿no? Las flores te dan sanity, si no me equivoco. Mira, si te comes los pétalos te dan uno de vida. Las semillas te dan 4,7 de comida. Vale. ¿Qué hay que hacer, chavales? Minimapa. Y mejor que por ahora coger recursos, ¿no? Y tengo que grafiarme algo. Un pico, un hacha. Y estos ramitas, pedernales. Colmena. Examinar, dice. No te acerques, crack. Vale. Tengo para hacerme un hacha. Cha-cha. Daño 27,2. Semillitas. Zanahorias. Qué rico. Te vas a la comida. Pim, pam. Pim, pam. Tengo para hacerme. Vale. Quiero el pico. Me falta pedernal. Aquí. Vale. Voy a hacerme también el pico. Coge, crack. Y deberíamos talar un poco, ¿no? 0,34, ¿qué? ¿Qué pone ahí? Ey, se supone que tenía el inventario ampliado. ¿Qué le pasa a mi inventario? What? Piedra labrada. What, 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 what? ¿Y todo esto? Mejor el que yo. Vale. Dame semillitas. Que las semillitas las podemos cocinar. ¿Qué nos hace falta para la hoguera? Piedra. Hay que buscar piedra, ¿no? Vale. Hay que buscar piedra. Vale. Pero por aquí no será. Vale. Esa luna la tengo a tope. El sanity lo tengo a tope. Y esto. Con las flores sé que puedes hacerte una guirnalda, ¿no? Sí. Vale. Mira, flores. Dame. A mi lado. Ey, tengo que hacerme focata ya. Pero me gustaría ser la hoguera. Porque la hoguera no se acaba, creo. Piedra de resurrección. O sea, tienes que ponerle... Combustible y tal. ¿Me va a atacar? Quita que son míos. Mira, vallitas. Mira, por flores. Quita. Feo. La piedra creo que está en el bioma este, ¿no? Que es como el desierto. Seguro que hay piedras aquí. Mira, ahí está la piedra. Vale, pico. El pico malo este que me he encontrado. Vámonos. A ver, tengo que reconocer que hay muchas cosas del juego que yo desconozco. Muchísimas. No he pasado del día 10. De hecho, en el día... No, mentira. En el día 12 o así me morí. Porque me comí una seta verde que me quitó todo el sanity. Y me salían unos bichos que me reventaron. Y ahí me quedé. Estaba jugando anoche con amigos y tal. Y ellos murieron como 5 veces. Y yo me morí una. Fui ahí... Bueno, no. Fui el penúltimo a morir. La última a morir fue mi novia, tío. Aguantó un montón. Porque se quedó en la base. Capturando conejos. Y de ahí no las acabas, tío. Fue la última a morir. Oye, ¿qué pasa? Algunos mods no funcionan. El del inventario ampliado no funciona. Y el de... El de las herramientas tampoco funciona. ¿Qué pasa? Bueno, igual no me los instalé bien. Vale, voy a seguir cogiendo cosas. Recoger flores te aumenta el sanity. Igual no debería coger más. Cuando me bajo un poco el sanity me hago la guirnalda esta, eh. Se está haciendo tarde. Pronto estará oscuro. Cállate. ¿Tienes para esto? Buah, necesitamos más piedras. Vamos a buscar más piedras, eh. Que quiero hacerme la hoguera, tío. Quiero hacerme esto, eh. La hoguera. Una fogueta más segura y eficiente. Piedras, por favor. Piedras. Hongo azul. Eh, yo me comí un hongo de esos y me fui al pozo, eh. Vamos por los caminos que nos movemos más rápido. Piedras, por favor. Por favor, piedras. Que quiero hacerme la hoguera, por favor. ¿Esto qué es? Ah, es un árbol. Siempre verde. Ayer nos salió un boss. Nos salió el boss de los... El árbol ese. El árbol que cobra vida. Y te revienta la cara. Pero estábamos al lado de los cerdos. Y los cerdos, vamos, se metieron unas murfeas del árbol ese. Que no quieres otras, eh. Eh, arañita. Me está bajando el sanity, eh. A ver si por aquí hay más piedras. Nah, me va a tocar serme una antorcha o serme la fogata, tío. Que va, no hay piedras, gente. Las dos que encontré y ya está. Nah, habrá que aguantar el primer día. Tú me muero de hambre, eh. Bueno, ahora cómo. No pasa nada. ¡Tachán! Vale, la guirnalda te aguanta un par de días. Luego creo que se pudre. Bueno, todo se va pudriendo. ¿Veis la barra verde que hay detrás de las cosas? Va bajando. Vale, tengo para hacer la fogata, eh. No tengo miedo. Porque voy a picar un poco más de árbol. Para echarlo de combustible. Las piñitas estas que te sueltan. Hay que replantar, eh. Que si no te vas al hoyo. Eh, mira, 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 piedra. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ya la fogata. Vale, ya vamos a cocinar. Las semillas se pueden cocinar. Sin cocinar te dan 4,7. Oye, la traducción al español es un poco mierda, ¿no? Me la cocina todo, crack. 4,7. 1 de vida. 12,1. 1 de vida. 12,1. Vale. Hierba cortada. Eso se puede echar como combustible, ¿no? Sí. Rambitas también. Pallitas asadas, torricas. Vale, ya voy bien. Eh, echarle combustible ahí. Pam, pam, pam. Esto es la temperatura del personaje, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahí va, coño. Qué susto me ha dado. Esto de 0 de 34, ¿qué es? Es que no veo muy bien qué es el icono, ¿eh? No veo muy bien qué es. A ver, configuración. Eh, ¿puedo aumentar el HUD? Sí. A ver. Continuar. No sé qué es, gente. No sé qué es eso. Vale, antorcha. De aquí no puedo hacerme nada. Tengo que hacerme la máquina de silencia. Me falta uno de oro. Tenemos que buscar oro. Combate. Armadura de hierbas. Armadura de madera. Con cuerdas. Dardo de fuego. Dardo de somnífero. Lanza. Me falta una cuerda, ¿eh? Va a ser una lancita. Vale, vámonos. Seguimos. Voy a tardar un poco más de árboles. Y tengo que buscar oro. Para hacerme la máquina de ciencia. Me va. ¿Te puedo mover el minimapa? ¿De alguna manera? No tengo ni idea. Vale, ¿qué me muestra el minimapa? Aquí hay una ca... No sé qué. Conejos. Hongo azul. Mola mucho que te muestre todo, ¿eh? Mola bastante. Es un agujero de gusano. Si te metes por ahí es como un... Es como un... Teleport, ¿sabes? Para irte a otro lado. Pero te baja el sanity un montón. Vale. Me sube el sanity de día por la guirnalda. Pum, pim, pum, 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 pum. Y si coges flores te aumenta 5 el sanity, ¿veis? Eso es bastante guay. Gente, voy a dar muchos consejos de este juego. Pero... ¡Ey! ¿Qué es esto? Recoger anillo. A ver, un momento. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Porque no quiero liarla en mi primera partida. No sé qué cojones es eso. Y me veo cogiéndolo yéndome al pozo. Seguro que ahí sale un boss y me revienta en la cara. Es que seguro, tío. ¡Abejas! Gente, no encuentro oro, ¿eh? ¿Cuánto daño tiene el pico? 27,2. Ah, tiene el mismo daño que el hacha. Puedo tener las dos cosas. Vale. Sin preocuparme. Arbolito. Joder, tío. Me siento muy solo ahora mismo, ¿eh? ¡No! Esto me humedece, tío. Había una cosa para mantenerte seco. ¿Ojeras de conejo? No. Sombrero de paja. Era con esto. Con la hierba te mantienes seco. Te haces un sombrero de paja que te mantiene seco, tío. Porque te vas como humedeciendo. Más vallitas. Pa, 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 pa. Pero no encuentro oro. No encuentro oro. Y este símbolo de champiño. ¿What? Hay cosas muy raras, ¿eh? Me da más huel. Pabila, hijo. Me encuentro el oro. Florecitas. Voy a cogerla. Como se me pudre la guirnalda, me hago otra. Ya está. Tengo para hacer otra fogata por si acaso, ¿eh? Eh, que hay aquí abajo una lanza. Vámonos. ¿Un gnomo? Caja. Muro de piedra. ¡No, no, no! No sé qué es, pero no lo cojas. Pétalos oscuros. Esto puede controlar la polaridad de todo el universo. ¿Qué dice, enfermo? Parece una especie de artefacto religioso. Yo que sé, cómetela, hijo. Bueno, pero tan difícil es encontrar... Gente, tan difícil es encontrar oro en este videojuego. No entiendo. Vale, más vallitas. ¿Esto qué es? Ah, el mapa. Puedes girar el mapa, ok. Pedernal. Hijo, cógelo. Vale. Se está haciendo tarde. Y sí, consigue encontrar dónde picar. Pueden ser trampas de conejos. Vale, pero por ahora no me hace falta, yo creo. Coge más yerbajos, tío. Vale. Voy a picar un poco más de árbol. Vale. De noche siempre baja el sanity un poco, eh. Mira, un agujero de gusano. Vallitas. Todo ricas. Y por aquí ya no hay más tierra, ¿no? ¡Eh, eh! Eso es oro, eh. Aquí, aquí, aquí hay que cruzar aquí. Eso era oro, eh. Mira, mira, más oro, más oro, más oro. Eso es oro. Luego vengo y termino de explorar todo esto. Porque no me gusta dejar estos huecos así sin explorar, ¿sabes? Me da todo el toque. ¿Otro agujero de gusano? Joder, con los agujeros de gusano, tío. Ahora pondré la fogata. Por aquí no es. ¡Eh, pabila! Vale. Hay que cruzar esta isla de la derecha, eh. A ver, utilizaría la fogata que yo tenía, pero ya no me acuerdo dónde estaba. ¿Sale en el minimapa mi hoguera? ¿No sale? No, no tiene pinta. Lo puse al lado de un camino, si no me equivoco. Vale, es aquí. ¡Uh! Papi, qué rico. Vale. A la cocina. Semillitas también. Torricas. El gnomo este. El gnomo y la caja, ¿qué son, chavales? Tenemos una lanza que hace 34 de daño. 150 usos. Flipas, eh. El pico. Aquí. Ramita, no sé cuánto. Vale. Vale, estamos a tope de todo. Voy a picar esto. Creo que debería buscar cerdos, ¿verdad? Y ponemos la base al lado de los cerdos. Ponemos la base al lado de los cerdos. Los cerdos molan un montón. Te defienden. Vale. Estamos muy bien, yo creo. Tenemos ya para hacer la máquina. Motor de alquimia. Desbloquea incluso más recetas. Lo que... Voy a caer un poquito más en este bioma. Para coger oro, tío. Voy a coger todo el oro que pueda. Todo lo que haya lo voy a coger. Tendría que hacer otro pico, yo creo. Papapim, 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 papapim. Vale. Espero que al menos sirva lo de... ¡Guau! Mira todo el oro que hay. Lo de que los stacks sean de más de 99. Espero que al menos haya eso. No me va a dar para romper esto, ¿verdad? Vale. Pico fuera. Voy a romperlo todo, tío. Voy a minar todo lo que hay aquí. Es que además los cerdos te ayudan cuando vienen los perros. ¡Ay, ay, Dios mío! Se lo explico, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Hasta luego. ¿Cómo podía ver la vida? ¿Cómo quise a papu? ¡Hostias! Bueno, quiteo como el culo, parece. No voy a llevar más cosas. Bueno, voy a cometer la semilla, yo qué sé. La carne monstruo esa no me interesa, ¿no? La seda me la voy a llevar. ¿Dónde está el pico? Hay mods que no me funcionan, no sé por qué. ¿No estarán actualizados o algo? Vale, ahorito. ¿Será van a estar actualizados? Uno de vida. ¡No, pero no sigas por aquí, Jerry, que va, eso es tonto! Intenta bordear. Vale. Ya se me va a romper el pico, pero ¿cuánto dura el pico, tío? Seis usos. Me dura una mierda el pico. ¿Puedo hacerme otro? Vale. Bueno, ahí tengo una de oro también. Podría minar eso, pero es que al lado de las arañas, tío, me da un poco de pereza. No te voy a engañar. ¡Pum, pum, pum! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuánto oro, chavales! Me estoy hinchando, ¿eh? Vale, el de los stacks sí funciona. Mira, 47. Vamos a mételo. Muchísimo oro aquí, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Hemos triunfado. ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, buena. Vamos a bordear. Mira, más oro. Y más, y más oro, y más oro, y más oro, y más oro. ¡Uh! ¡Cuánto oro! Madre mía. ¡Pum! Yo creo que es importante, ¿no? Recoger todo este oro. Estoy hinchando, chavales. Mira, mira cuánto oro hay. Madre de Jesucristo. ¿Y estas minas de oro vuelven a salir? ¿Vuelven a salir, verdad? ¡Pum, pum, 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 pum! Rocas, pedernales. Me estoy hinchando, tú. Me estoy hinchando. Vale, se está haciendo tarde. Vamos a bordear un poquito. Mira, más oro aquí. Perfecto. ¡Pum, pum, 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 pum! Tengo para hacerme... ¡Eh! Tengo para hacerme loguera ya, eh. Pero loguera quiero ponerla en la base, tío. Se me ha roto el pico. Gente, es que quiero coger todo este oro, eh. Mira, oro ahí. En el suelo. Me la juego, me la juego ya. Hasta luego. Si me hace falta más oro, ya sabemos dónde está. ¡Hostia, por ahí no puedo ir! ¡Madre, cuántas arañas! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos bichos aquí? Hasta luego, eh. ¡Eh, eh, eh! Seamos amigos, seamos amigos. Amigos, eh. La glándula esa de araña me hace falta, seguro, para algo. Seamos amigos. Vale, gente. Sigo buscando a ver si encuentro cerdos. Es que los cerdos molan un montón. Porque te ayudan. Cuando vienen perros y tal. Vale, vamos a recoger aquí un poquito más de madera. Vale. Vamos a hacer la fogata. Vale, cómetelo. Eh... No tengo comida, eh. Bueno, comida tengo, pero... Hongo azul. Puedo hacer... Es que quería hacer cofre, pero el cofre no puedo hacerlo todavía. Quiero coger el hongo azul, a ver qué da. A ver, suelta esto aquí. Es que no sé para qué valen esas dos cosas. ¿Pero quieres cogerlo, mongoló? Vale. Eh... Me quita 15 de sanity. Me recupera 20 de vida, eh. Si lo cocino. Me recupera sanity, pero me quita vida. Oh... Tenía que habermelo tomado como estaba antes, entonces. O sea, el hongo este me da un montón de vida, pero me quita sanity. Puedo comerme un hongo normal y un hongo de estos. Recupero un montón de vida y pierdo vida a la vez. Vale, 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 vale. Eso es bueno saberlo. ¿Veis por qué es súper importante la información? Se están poniendo pochas, eh. En malas condiciones. Se están poniendo pochetas. Me voy a comer. Hay que buscar comida, chavales. Hay que buscar comida. Vale, pues hay que buscar dónde nos establecemos. Voy a arme esto, que no sé muy bien para qué es. Tenemos que buscar dónde establecernos. ¿Y el hongo rojo que da? Me recupera... Ah, no, me quita vida. Me quita 20 de vida. ¿Y cocinado? Me quita sanity, pero me recupera uno de vida. Es una mierda. Tira eso al carajo. Llévate esto. Esto nos da vida, pero nos quita... No, nos da sanity. Me lo va a comer, de hecho. Voy a buscar los... Los... Los esos, ya sabéis a lo que me refiero. Eh, vallitas. Eso es comida, eh. La guirnalda se está poniendo pocha también. Tenemos ya para la máquina de ciencia, pero... Ese es el... El pavo, ¿no? Hay un montón de flores aquí. Hay muchas flores al lado de las... De las abejas. Un montón. ¡Eh! Este es Chester. Este creo que es Chester. ¿Qué puedo tirar? La seda. No, la seda es importante. ¿Qué quiero? Esta mierda, tío. ¿Chester? Este es el pantano. Vale, Chester. Eh... Salitre. Piedra labrada. Mmm... Esto. Rocas. Pedernal. Troncos. Ramitas. Pétalos. ¿Me sigues? Ah, no me sigue. Tengo que llevar esto a mi inventario al 100%. Ahora sí me sigue. Un montón de tierra sospechosa. No, gracias. No, gracias. De Sanity voy genial, de Sanity, tío. Pero quiero encontrar a los cerdos. Me gustaría encontrar a los cerdetes. Para poner la máquina de ciencia y establecerme ya. Eso sí que lo sé, eh. Eso se lo vi a necro. Y ayer lo hicimos así, en la partida. Sé que tengo que ir por los caminos para ir más deprisa. Pero estoy intentando acortar, ¿sabes? Tengo vallitas para comer, pero... Quiero... Quiero hongos azules. Para curarme. O sea, entre hongos azules y hongos rojos cocinados, los dos... Puedes hincharte a Sanity y vida, ¿no? Puedes recuperarte entero. ¿Hacia dónde voy, tío? Voy para la derecha. Espera, voy a explorar esto que está aquí. Que si no me da todo el toque verlo así. El bueno es Chester. Tengo esto ocupándome espacio. Que de hecho, debí meterlos aquí, tío. Debí meterlos aquí. Ahí, supongo. Debo tener cosas útiles aquí, tío. Zanahoria. Ah, no hay nada aquí, tío. Hay agua. Bueno, a ver. ¿Puedo establecerme en un sitio? Y construir granjas y todo eso. Y luego, al avanzar un poco, pues me mudo, ¿sabes? Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? No te he hecho nada. No te he hecho nada, pelotudo. Vale, más vallitas, zanahorias. Se me ha caído aquí la zanahoria. Igual hacemos eso mejor. Es que si no, voy a tirarme toda la vida buscando los putos cerdos. A ver, exploraremos por aquí. Guau, 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 guau. Por aquí no pueden estar, ¿no? Por aquí están los bífalos. Que también es importante controlar bífalos, ¿verdad? Para el invierno. Si no me equivoco. Este bioma... Si pudiera algo intermedio entre los cerdos y esto. Que además hay trampas de conejos y tal. Igual sería la polla, tío. Tengo para ser... Mira, bífalos. Vale, la mierda que yo sepa es importante para fertilizar. Me marcan los bífalos aquí. Dios, cuántos bífalos. Y creo que les puedes cortar la lana. Con una navaja, ¿no? Y te haces... Ehm... Abrigos, creo. Mira, tengo la guirnalda un poco pocha ya, ¿eh? Arañas. Este bioma es grande. Este bioma es enorme, tío. Por aquí no van a estar los cerdos. Pues los cerdos no están en este bioma, creo. Voy a ser una antorcha, mejor. Y sigo explorando, ¿no? No sé cuánto dura, la verdad. Ah, mira. Aquí lo pone. Un minuto. Hostias, un minuto nada más. Vale, cualquier cosa me hago una hoguera. Tío, este bioma es muy grande. Se apaga, ¿eh? Ojo. Se apaga, ¿eh? Hagamos una fogata, tío. Y cocinemos. Vale, esto me daba dos y tres de vida. Vale. Para, 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 la, 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 la. Dale caña. Pum, 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 pum. Joder, lo que me ha costado. ¿La piña dónde está? Espera, úsala para que se acote. Mi luz se apagó. Vale, vallitas. Gente, no encuentro cerdetes. Mira, aquí hay un camino. Vamos por el camino, que vamos más rápido. Joder, que me aconsejáis. Gente. Tengo barba ya, ¿eh? Mira, llegamos aquí a las piedras. Igual debería seguir para arriba. ¿Por qué tiramos, tío? ¿Tiramos para acá arriba? Todo esto verde. Esto es muy bonito, ¿eh? Voy a tirar para arriba. ¿Esto qué es? Ah, unas marcas ahí raras. Sin más. ¿Dónde era? Vale, aquí para acá. Pim, papi, papi, papi. Madera. Ok. Uf, vallitas. Muy ricas. Cancelo mucho la animación. Todo el rato. Espera, vamos a explorar esto, que si no me da el toque. Ahí. Para arriba, ¿no? Comida voy guay. De salud voy bien. El sanity está a tope. Tío, no paro de cancelar la animación. Qué pereza, ¿eh? La animación esa. Y aquí tenemos que tirar para arriba. Vale, vamos. ¿Estos árboles así pochos? Al pavo le puedes matar, creo. Y te da comida. Lo que pasa es que es complicado, porque como corre mucho. Está todo el rato huyendo. Vale, yo creo que en este bioma verde, verdecito, muy bonito. ¿Eso qué ha sido? Pétalos. En este bioma de las abejas, que nos hinchamos a flores. Yo creo que por aquí van a estar los cerdos, ¿eh? Confío. ¡Loco! Ah, si entras en el attack range, te dan sí o sí, ¿no? Vale, eso es bueno saberlo, tío. Ahí va. Pantano. No me jodas, tío. No hay cerdos en mi mapa, ¿eh? Hongo verde. No, no hay cerdos en mi mapa, gente. No existen, ¿eh? Nada, yo creo que voy a establecerme aquí, junto con las florecitas. Que en las florecitas tengo mucha comida. Hay un círculo de hongos. Tengo mucha comida, tengo flores para el sanity. Va, yo me vuelvo, tío. Nada. Voy a poner ahí la máquina de ciencia, gente. Ya nos mudaremos, supongo. Yo supongo que la máquina de ciencia podré romperla y trasladarla, ¿no? ¿Verdad? ¡Hostias! El problema es que son los putos sapos estos. Van de pros. Se lo voy a explicar. No le voy a explicar nada. ¿Y las abejas no dan miel o algo así? Es que aquí el problema son las putas ranas. Bueno, y el zumbido de las abejas, que es un poco molesto. Más allá de eso. Vale, eso se tarde. Bueno, pues nada. Mira, tenemos agujeros de gusano aquí. Voy a establecerme aquí. Aquí en todo el medio. Bueno, un poco más abajo. A los bosques, quizás. No, mucho ruido, mucho zumbido. No molesto. A ver si exploro un poco más por la derecha. Hongos verdes. Dios, menos 50 de sanity, tío. Eso fue lo que me comí yo en la partida de noche. Y perrito el sanity me reventaron. Mira, voy a ponerme aquí, tío. O que era. Por culo. Vente. Máquina de ciencia. Ponerla aquí. Ahora. Vamos a cocinar. Refinar. Puede ser cuerda. Puede ser piedra labrada. Muro de hierba. Combate nada. Ciencia tampoco. Comida. Algo de abejas. Caja de abejas. A veces las propias abejas. Mochila. Toma. Una mochila top, bro. Herramientas. Bla, bla, bla. Vale. ¿Puedo cocinar algo? Ok. Estamos a tope de todo eso. Chester, crack. Ven aquí. Salitre. ¿Qué ha pasado? Rocas. Ah, quiero cocinar esto. A ver. Mira, me recupera sanity y me quita uno de vida. Está muy bien. En malas condiciones, pétalos. Los pétalos sirven para... Podemos hacernos combustible. ¿Y si me hago una guirnalda nueva con los pétalos pochos? Ahí está. Y esta, pues, yo qué sé. Lájala por ahí. Está pocha ya. ¿Qué más tienes, Chester? Bueno, yo creo que rocas... Esto... Estas cosas las debería tener yo. ¿Sabes? Y esto también. Y el nitrato... Estas cosas debería tenerlas yo. Vale, yo creo que lo voy a dejar por aquí, chavales. Necesito que me deis consejitos. Mira, herramientas. Tengo para hacer una pala. Orca de jardín. Navaja para afeitarme. ¿Qué puedo hacer? Paraguas. Caña de pescar. Puedo pescar, tío. Ciencia. Puedo hacer algo aquí abajo. Para rayos. Protección contra los rayos. Estructuras. Muro de hierba. Piedra labrada. Cuerda. En fin, puedo hacer un montón de cosas. ¿Hola? Hola, me he quedado sin esto. Ni tú, Nacha. Me he quedado sin madera, tío. Tengo verde. Vale, voy a dejarlo por aquí, chavales. Necesito que me deis consejitos. Todos los que podáis. Espero que os haya gustado. Y nos vemos para el siguiente. Chaito. 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 Chaito.